¡Mirazaga con Uchiba! ¡Aquí eres! Y yo soy Fase 2 Bienvenidos a un debate de Sociedad de Cultura Japonesa ¿Cómo estás querido compañero de debates? Cansado... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante triste pero que ocurre con frecuencia en Japón El suicidio Analizamos y vemos las 7 profesiones con más suicidios en Japón Puede que sean comunes en tu país puede que no Analizamos los motivos por los que se suicidan ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a ver Por favor Te lo pido Deja de pedirme cosas No puedo enviarte la de Akibakura que quieres ni el tocadiscos ni el set de maquillaje Si quieres esto, esto y esto Accede a Zparken ya y cómpralo ¡Tienes la comisión más baja! ¡Dos dólares por producto comprado! Navega en español por portales japoneses Añade tus compras al carrito y Zen Market se ocupa de todo El suicidio en Japón Suele llegar en la forma del Karoshi Un término que es más o menos conocido ya como si fuera una enfermedad en sí mismo pero es un fenómeno El Karoshi es literalmente tres letras Karoshi Exceso Trabajo Muerte Describe La consecuencia La consecuencia De algo que se ha prolongado durante mucho tiempo con un desgaste mental importante Suele ser lo que viene en forma de suicidio después de una depresión muy grande o después de una crisis de ansiedad también muy grande Es decir, es como la consecuencia No está explicando realmente una forma de morio Si no es ha muerto porque en su trabajo ha sido el primer factor en su vida que le ha complicado la vida Y hay siete profesiones que son muy comúnmente vistas en en las listas negras de los suicidios Empecemos con el primero El primero de... Bueno, la primera de estas profesiones serían enfermeros y docentes Si, enfermero y docente La profesión que provoca las dos profesiones que provocan más suicidios Normalmente el perfil del suicidado es de un joven recién graduado que ha hecho todo lo posible por ganarse la confianza de sus superiores aceptando todo tipo de trabajos en una sociedad en la que la jerarquía y la autoridad que es tan importante hace que se les encarguen todo tipo de tareas normalmente las menos deseables y los trabajos que son más pesados y el hecho de que sea enfermero y docente nos deja claro que el enfermero intenta, recién graduado, ganarse la confianza de todos con el trabajo duro y el sacrificio y el docente más o menos lo mismo son profesiones que bueno es como el enfermero y el profesor aquello que dicen nunca te harás rico con estas profesiones es como no estás casi nunca en una posición en la que estés dominando, mandando es raro, no es tan común como sería médico, por ejemplo, abogado que nos imaginamos una profesión un poco más no holgada pero si llega al momento en el que uno está más tranquilo ahí en su poltrona o algo así estas profesiones tienen esto en común vamos con el número 2 funcionarios noveles esto sí me llama la atención ¿verdad? el funcionario que es como esa profesión en la que, oye, tranquilo que ya tienes la vida solucionada es la imagen que tenemos del funcionario prestaciones sociales, protegido por todos lados no te puedes despedir estás básicamente como disfrutando la vida a nivel de servicios en tu trabajo pero el hecho de que te garanticen tantas cosas no viene gratis o sea, conlleva mucho sacrificio y es que cuando eres un común un funcionario tú eres del gobierno o sea, eres un juguete del gobierno toda esa protección social implica que eres un miembro de la empresa y te van a utilizar como tal dando prioridad siempre al grupo antes que al individuo que eres tú y aquí sí que vemos todo tipo de jornadas interminables de responsabilidades que no le tocarían a la persona que está ejerciendo el cargo y nuevamente el perfil del quiero ganarme el reconocimiento de la gente con mi duro esfuerzo que Japón promociona a nivel cultural el sacrificio es uno de los valores más importantes en la cultura japonesa la cultura laboral que es sacrificate porque el sacrificio por el sacrificio ya tiene sentido o sea, el sacrificio en occidente es como algo que no puedes evitar para conseguir algo pero en Japón se busca como la meta última es decir sufrir por sufrir porque sufrir es lo bueno pero en occidente sería quiero llegar aquí pero tengo que pasar por este camino de piedras y se deriva sufrimiento pero lo mío no es el sufrimiento yo no voy a buscar eso si lo puedo evitar lo hago con otras formas pagando a gente o evitándolo pero en Japón no en Japón es sufre por sufrir y los demás verán que eres una persona responsable dedicada determinada este tipo de cosas llevan al suicidio cadenas de restaurantes esto también es algo que me sorprende sorprende ¿verdad? nuevamente aquí sí que vemos al peón 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 la figura de este es el chico peón mega peón o sea el chico que no ha ido a la universidad y que ha terminado la educación en lo básico en la secundaria y no tiene opciones entonces allí donde le contraten reza a tres padres nuestros porque de verdad alguien se ha dignado a ayudarte no tienes más formas de ser contratado porque no has estudiado porque no has estudiado por lo tanto a pechuga yo diría y claro por ser peón 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 de peones porque son cadenas son grandes empresas que les importa una mierda prácticamente se diluye tanto el individuo que bueno simplemente este genera beneficios no pues afuera que este genera beneficios pues ponle a trabajar más es como la vaca que van ordeñando y exprimiendo es un poco esa sensación por eso es cadenas funcionarios enfermeros docentes vemos como un cuerpo enorme que es la empresa y que por ser tan grande los individuos no tienen importancia prácticamente cuarta profesión pues los subcontratados aquí vemos aquí por ejemplo el gremio de los animadores los que hacen anime son empresas subcontratadas todos aquellos que el anime realmente lo que hacen es hacer encargos a otras empresas totalmente ajenas a la obra y a la creación y entonces funcionan con fechas límite y nuevamente no pueden decir que no porque si dicen que no a una de las empresas que les hace el encargo significa que luego no van a darles más encargos en el futuro entonces están otra vez en eso de no poder decir no y empiezan a aceptar trabajos, trabajos, trabajos los acepta el jefe y hace que los subcontratados o los empleados de la empresa subcontratada hagan el trabajo sucio vamos con la quinta el número 5 son las grandes agencias de publicidad estos famosos son los casos más horrendos de japoneses que se han suicidado de trabajar tantas horas han sido de empresas como JTV una de las empresas más grandes del mundo de publicidad y otra vez el mismo perfil es que sí es igual todos más o menos igual el recién graduado que quiere ganar méritos hacer méritos para que le suban en el menor tiempo posible y como el estudiante japonés cuando se gradúa de la universidad no sabe hacer nada nada no puede elegir y si deja el trabajo no le contratarán en otras empresas que esto es lo jodido pero bueno os hablo de los motivos después sí porque es largo y tendido las grandes agencias de publicidad por lo tanto serían las que tienen mayor prestigio porque JTV tiene un prestigio enorme y son las que más los japoneses quieren trabajar por el prestigio que luego consiguen para en el futuro tener más opciones pero no sobreviven al trabajo porque nuevamente JTV por ejemplo sabiendo de ese prestigio se aprovecha y empieza a explotar otra vez una empresa tan grande que diluye la importancia que tienen los individuos y los trata como números Sexta profesión los transportistas puedes imaginártelo ¿no? no el conductor de camión sí este sí que está prácticamente no tiene oficina no tiene horas de trabajo está detrás del volante aquí sí que la imagen del transportista que se suicida no es actualmente porque la falta de gente es una progresión que está cayendo pero antiguamente las típicas películas de Yakuza que salían todos ahí con los camiones decorados y tal esa gente vivía en el camión esa gente su vida era el camión sí 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 la cabina es su apartamento bueno transportista sería como esa profesión super castigada en la que no te queda más remedio que estar horas y horas y horas la vida en la carretera y fuera y tal y como es la cultura laboral japonesa de dale 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 y tal todo por la empresa pues estas cosas ocurren os pongo un ejemplo de hasta qué punto pueden ser cabrones con esto de pedirte responsabilidad en el trabajo esto me ocurrió la semana pasada me quedé yo alucinado llevaba un año trabajando en una empresa de bueno dando clases a empresas y me puse muy enfermo estaba muy muy enfermo con vómitos diarrea y me tocaba ese día dar una clase y yo el día anterior les dije que no no podía ir porque había que estaba en descompuesto totalmente y se lo avisé dentro de las normas el día anterior si no puedes lo avisas no pasa nada llega el día siguiente llega el tema de la hora y tal empiezan a llamarme yo con vómitos diarrea no podía responder y luego me cuando pasa el día siguiente ya me recompongo y llamo y digo que ha pasado y tal me han suspendido todas las clases porque no he atendido al trabajo y esto me ha pasado también antes o sea yo estaba en mi derecho perfectamente de hacerlo pero el jefe ha visto muy mal que él dándome una orden desde arriba yo le dijera no puedo el castigo el castigo o sea es una especie de castigo yo le dije no puedo le envió un email muy directo ya sabía que iba a tener repercusiones le dije no puedo hacer más no puedo estoy vomitando joder le dije no puedo hacer nada y entonces a sabiendas de esto pues hombre si es un trabajo más importante o si depende de ello mi familia aunque esté vomitando y muriéndome voy a ir al trabajo igual si o no cuando de eso depende no sé la manutención de mis niñas y la mujer y el trabajo y todo pues coño prefiero morirme antes que que luego me culpen y me digan que no he ido a trabajar porque he estado simplemente enfermo o sea y luego tranquilos que no atienden a ninguno de tus motivos les da igual obreros de la construcción lo podemos ver no aquí el obrero en Japón no tiene vacaciones nunca descansa lo hacen solo cuando llueve solo cuando llueve dejan de trabajar el trabajo obrero en Japón es jodido porque hay falta de personal muy grave porque trabajan como trabajan a piñón porque las exigencias son altísimas y nuevamente el obrero de la construcción que es un trabajo que depende tanto del grupo que aquí sí que aplica en el colectivismo pero con un vamos niveles nazi y ahora viene tu opinión qué opinas cómo es la cultura laboral en tu país qué casos extremos se ven con más frecuencia consecuencia directa de la cultura laboral de tu país qué opinas qué opino sí bueno qué opino opino que es la cultura del trabajo que ellos tienen y yo creo que tiene mucho que ver con la jerarquía o sea yo suelo comparar mucho cuando la gente dice lo de las castas en la India en Japón existen las castas a un nivel disimulado sí es decir la posición que una persona tiene en el trabajo se puede clasificar como casta el último que ha entrado es un paria claro así como el que más lleva en la empresa o sea no el mejor de la empresa sino el el tipo más cualificado no 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 el que más tiempo lleva en la empresa está en la casta más alta sí solo por longevidad entonces qué pasa bueno pues este tipo de cosas gente que sale de la carrera que viene con muchas ganas viene es posible que más preparada que mucha gente que lleva en la empresa tiempo sí y lo que hacen es le ponen a servir cafés y a sacar fotocopias sí pero no sólo eso además con la cultura del ijime con la cultura del bullying que hay en Japón en todos los estratos desde la familia hasta los amigos hasta la escuela hasta el trabajo es algo tan sistematizado y tan dentro del intrincado social en Japón digamos el derecho a pisar al nuevo al que es más joven al que lleva menos tiempo que bueno obviamente eso tiene repercusiones ¿no? como vemos como tú decías es siempre el mismo perfil es gente nueva no es gente que lleva diez años en la empresa no ha alcanzado las metas que quería en su vida y dice mira he estado diez años aquí no he conseguido nada sigo igual me suicido no, 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 no es gente que a priori tiene todo por delante sí, sí son gente joven es increíble no sé no es gente que ha fracasado en su vida no es gente que siente que mira he desperdiciado mi vida mi juventud en esta empresa de mierda algo x no, 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 no es gente que acaba de empezar es decir si fuera occidente diría a la mierda la empresa y me voy a otra claro pero en Japón no te permiten hacer eso ese es el problema dejar una empresa al poco tiempo te hace débil y las otras empresas no te van a querer porque van a decir bueno llevas aquí veo seis meses y te has ido ¿qué ha pasado? claro si no has aguantado la presión quiere decir que yo no voy a querer en mi oficina en mi empresa un tipo que no es capaz de aguantar la presión la presión quiere decir el bullying y el servir cafés claro aquí se valora más la actitud que la eficiencia en el trabajo así que prefieren alguien que tenga la actitud de aguantar antes que alguien preparado para hacer el trabajo alguien que se deje pisar que un profesional en lo suyo es verdad y eso es muy triste eso es terriblemente triste porque tú te has formado para ejercer un trabajo ¿no? o si fuera cuestión de aquí tú cualquier trabajo podrías hacer igual ¿no? quiero decir el simpático podría trabajar en cualquier empresa sí seguramente el empleado más exitoso o el que mejor llevaría esto sería el que viene desde la universidad de la esclavitud claro un tipo al cual le han enseñado a tragar por mucho que le machaquen ese sobreviviría mucho mejor en ese puesto de trabajo que un tipo que viene preparado con su carrera con sus estudios y que quiere aportar a la empresa yo creo que en Japón podrían hacer este invento esto que acabas de comentar en lugar de crear carreras como tenemos actualmente de letras o ciencias crear una carrera carrera para preparar mentalmente exactamente a los futuros trabajadores en empresas japonesas a aguantar darles sí darles cierta fortaleza mental porque no podrían estar trabajando igual porque cuando terminan la universidad no tienen idea de lo que están haciendo así que contratarían al mismo tipo de personas y ahí hay que explicar es que las universidades japonesas a menos que sean muy famosas no tienen muy buena fama es decir en Japón decir que tienes una cadena universitaria no es la gran cosa desde luego no si la carrera universitaria tiene un poco de universitario y de carrera en Japón es simplemente un paso más en la vida para ser antes de ser contratados básicamente pero dejaremos el tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones y lo comentaremos con más detalle dejamos aquí el tema de hoy que nos ha puesto un poco de mal cuerpo pero que es una realidad que me gustaría que tuvieras que tuvieras presente porque cuando tú vienes a Japón y estás dispuesto a darlo todo y a moldarte pues puede que termines muy muy agobiado porque ves que no tienen límite o sea empiezan a pedirte pedirte y en el momento en que tú dices que no te dejan fuera de todo y tú dices que ha pasado es una frustración tremenda el haberlo dado todo y que luego no haya ni siquiera y para una vez que te nieves una vez que no puedes no vale nada todo el... te expulsan te anulan no te vuelven a contratar más y tú dices pero qué coño está pasando o sea no llega ese momento a mí me ha llegado muchas veces y puede que te llegue aquí también en Japón tenlo en cuenta porque es muy preocupante muy preocupante y frustrante saber que todos los años que has dedicado a la empresa les da igual les da igual teníamos aquí muchas gracias a todos por seguirnos y espero que pases un gran día a pesar del tema tal de hecho de hecho que de hecho que viene que hay zk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.